¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos de nuevo en Cita Consciente Contigo. Ya sabéis que es un espacio simplemente para ayudarte a estar en ti. ¿Cómo está siendo este comienzo de año? Llevamos ya pues caminado un mes, ya estamos ya en febrero y la verdad es que se están dando oportunidades para seguir, para caminar, para, digamos, decidir ser quienes somos y estar pues en nuestro camino. A veces nos dejamos influenciar por otros seres creyendo que son más que nosotros, pensando que en realidad no somos nadie o nos queda muchísimo por hacer. Y sí, es cierto que seguramente nos quede mucho pues para caminar, para transitar, para sanar, para transformar. Y también que todo empieza en nosotros. Por eso, bueno, pues a lo largo de estas citas estamos trabajando desde distintas perspectivas ese estar en nosotros mismos. A veces, pues sí, nos olvidamos de cómo podemos hacerlo, de cómo dejar a un lado pues todo aquello con lo que venimos trabajando ya. Y bueno, no siempre es fácil dejar atrás. No sé si alguna vez te ha pasado el que sepas qué has de hacer y sin embargo, hagas todo lo contrario. A mí me sucede, desde luego que sí, muchas veces o algunas veces, en las que sé por dónde no ir. Vale, hasta ahí, bien, pues no voy. Pero cuando sé por dónde ir, aún incluso en esas veces, no sé si es un boicot hacia mí, hacia mi persona, hacia mi ser o qué, pero incluso sabiendo que no es el camino, voy. Quizá, quizá, quizá sea porque tengo que aprender, pues ciertas cosillas que todavía no he aprendido o porque voy a descubrir nuevas oportunidades que de otra manera, pues quizá llegaría más tarde o no llegaría. Esa, al menos, es el cómo, el cómo me vibra a mí, el cómo lo siento. Y sí, a lo largo de los años, pues me doy cuenta que la vida me regala un montón de oportunidades, sobre todo cuando le hago caso, cuando me abro realmente a vivir. Es que, a veces, en ese no vivir o en ese vivir, nos olvidamos de nosotros. O ya no porque nos olvidemos o no, sino que simplemente ni nos, digamos, no nos tenemos en cuenta. O aún teniéndonos en cuenta, creemos que, pues nuestros valores o nuestras ideas son, pues las que otros nos marcan. Y sabemos, sabemos muy bien que no son. Por eso, por eso es tan importante vivir el presente, este, aquí y ahora, donde estamos, donde estás. Este es el mejor momento para ser tú mismo. ¿Por qué? Porque quizá estás esperando adentro de un rato y va y ya no estás. O ya estás en otro lugar. O, pues por la circunstancia que sea, pues no lo puedes hacer. No puedes conseguir ese cambio. ¿Y por qué estar ahora a contragusto en este estar aquí, si realmente te nace estar en otro lugar? ¿Has pensado en ello? Ojalá, ojalá, ojalá que trabajes en ti, que te estés dando tus tiempos, que te estés dando cada oportunidad que así has de darte, que te valores, pero ante todo, que te respetes. Esa es la base, es la base del amor y es la base de poder ser nosotros mismos. Así que, gracias, gracias por estar, gracias por ser parte de mi camino y sobre todo, gracias por ser tú mismo.